¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Estamos en Índice Económico, como todos los miércoles. Me da mucho gusto saludar a María Elena Vega. ¿Cómo estás, María Elena? Muy buenas noches, Darío. Bien, gracias. Rogelio Varela, ¿cómo estás, Roger? Muy bien, Darío, María Elena, buenas noches. Soy Darío Celis, bienvenidos. Hoy vamos a platicar de un tema muy importante. ¿Cuáles son los estragos que el COVID-19 ha causado entre los jóvenes y las mujeres? Comenzamos. Especialistas del mercado de bonos anticipan que Banco de México seguirá subiendo su tasa de interés en lo que resta del año para llegar a 5%. El personal ocupado del sector manufacturero aumentó 4.5% en la perspectiva anual de junio, siendo este el mayor repunte que registra un mes en lo que va de 2021, expusieron cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Los precios del petróleo subían luego de cuatro días de caídas, aunque a los inversionistas aún les preocupa el panorama para la demanda de combustible, ya que el consumo de servicios de transporte se mantiene restringido por el repunte de los casos de COVID en varias partes del mundo. El precio del acero ha llegado a casi 2.700 dólares por tonelada y aunque se espera que para finales del año se normalice el inventario y pueda bajar a 2.000 dólares la tonelada, al sector le preocupa afectar al consumidor final. En la pérdida de empleo, tanto mujeres como jóvenes han resentido los efectos del COVID. Vea lo que le preparamos. En México hace falta recuperar 400.000 empleos formales de los perdidos por la pandemia. La llegada de la COVID-19 significó un factor agravante para los retos que venía agarreando el panorama del empleo en el país. Con impactos diferenciados, las mujeres y los jóvenes han sido los sectores más vulnerados en la actualidad. En el caso particular de las mujeres, un contexto multifactorial recrudece la brecha de género en el mundo laboral. El género femenino está sobre representado en los sectores más afectados por la pandemia, como el comercio minorista, el ocio y la hospitalidad, e infrarrepresentadas en sectores en crecimiento como la tecnología, las operaciones y la logística, a la par que asumen más responsabilidades de cuidado en el hogar. Ante estas condiciones económicas y sociales, el 53.55% de las mujeres en México no pueden tener acceso a un trabajo formal, lo que precariza sus condiciones de vida, sobre todo si son jefas de familia. La economía comienza a reactivarse en este año, sin embargo, el empleo todavía tiene un trecho largo que recorrer. Estamos hablando de 400.000 empleos que todavía se tienen que recuperar y el sector de la mujer y los jóvenes son los más afectados. Para platicar de ello, nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Héctor Márquez, él es director de Relaciones Institucionales de Manpower. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Marilena, qué gusto también. Muchas gracias, Héctor. Oye, ¿cómo estás viendo esta reactivación? Y por supuesto, el lado de la mujer y de los jóvenes, parece ser que no se recuperan como se espera o como se está recuperando la economía. Pues sí, todavía tenemos un rezago. Si nos ubicamos antes de la pandemia, o sea, con datos de febrero del 2020, todavía no logramos recuperar todos los empleos, las personas que tenían seguridad social en ese momento y también las que no. O sea, también las personas en la informalidad siguen también con un handicap desafortunado. Estamos hablando de alrededor de 500 mil personas que en la informalidad todavía no pueden recuperar su trabajo y alrededor de 400 en la formalidad. Y como dices, pues siempre hay grupos que son más vulnerables, que se les dificulta más la recuperación de algo. Y en este caso, pues sí, los jóvenes y todas, y también mujeres, estamos sufriendo para que puedan recuperar el empleo. Héctor, muy buenas noches. Te saluda Darío Celis. ¿A qué se debe que los jóvenes y las mujeres sean los más vulnerables en medio de esta crisis pandémica? En el caso de los jóvenes, hay un tema que viene ya de mucho tiempo, no es solo por la pandemia, pero sí tiene que ver con que para llenar de repente los requisitos que se piden alrededor de un puesto, viene incluido el tema de experiencia. Es algo que se piden prácticamente todas las vacantes, tener experiencia en la posición. Y a los jóvenes que obviamente están iniciando sus carreras profesionales, pues es lo que les falta. Y luego en el caso también de todas las mujeres y también los jóvenes, al mismo tiempo, hay un común denominador que también la vieja asignatura problema del país, los bajos sueldos. Entonces, con los sueldos que se ofrecen, que tienden al mínimo, pues la verdad es que ellos prefieren mejor seguir buscando y hacen bien, ¿qué podemos decir? Hay muchas dudas en torno a cómo se va a dar el regreso a las aulas en unos días. ¿Cómo puede incidir esto, sobre todo en el empleo de la mujer? Bueno, pues absolutamente puede incidir porque parte de que la mujer no tenga todo el día o todo el tiempo necesario para buscar, porque cuando estás desempleado, hay un viejo ofrecer que dice que buscar trabajo es un trabajo. Y entonces, cuando estás todo el día ocupada también con las labores domésticas, cuidado de los niños principalmente, pues es muy difícil estar atendiendo la búsqueda de empleo. Entonces, ahora que regresan los niños a su actividad escolar, pues definitivamente tendrán más tiempo para encontrar esa posibilidad. Los decías de 400 mil en el empleo informal y 500 mil en empleo informal. Seguimos viendo que entonces todavía la economía informal sigue siendo muy amplia. ¿Esta es la tendencia que tú visualizas independientemente dentro de las mujeres y los jóvenes? La población económicamente activa ha crecido, pero sin pensar en que se generara un solo puesto más, pues tenemos un rezago contra lo que era el número de empleados ya registrados en febrero 2020. Y eso cuando lo divides por sectores, es cuando te das cuenta que en algunos sectores afortunadamente las cosas van bien, pero hay otros que el rezago pinta para que no se pueda recuperar hasta el verano del 2022. Y es todo lo relacionado precisamente con servicios donde están incluidos básicamente dos grupos muy importantes. Todo lo que corresponde, por un lado, a hotelería, restaurantes, bares. Es un grupote de hueco ahí. Y el otro que también al haber puesto en marcha la reforma laboral, el personal que estaba trabajando en forma temporal a través de proyectos de insourcing o outsourcing, también está perdiendo el empleo. Tanto en julio como en agosto estamos viendo ese fenómeno. Y entonces el grupo de trabajadores en el sector servicios sigue siendo cada vez más grande. Estamos hablando de que son 434 mil empleos los que hacen falta solo en el sector servicios. ¿Cómo están en otros países del mundo? ¿Cómo están estos sectores vulnerables padeciendo esta pandemia? Y sobre todo considerando que esta tercera ola que viene más fuerte, es más virulenta, la cepa del Delta. ¿Cómo le ha pegado a los jóvenes? ¿Cómo le ha pegado a las mujeres? Darío, tienes razón. O sea, todo el sector servicios en el mundo está afectado. Y de hecho, nosotros hacemos una encuesta trimestralmente para preguntarle a empleadores cómo ves el tema de recuperación de empleo. Y en este caso, cuando estuvimos preguntando para cuándo crees que vas a recuperar, cuando hablabas con empresas que se dedican a los servicios, es que nos llevaban a esta posibilidad de no arreciar la situación del COVID. O sea, manteniendo las cosas como vamos a este ritmo, de poco a poco más personas vacunadas en el mundo, porque no nada más se trata de que estén vacunadas en México, para que haya turismo, pues se requiere que de otros lados también puedan viajar. Entonces, en general, fue que nos dieron esa cifra de que vamos a tener que esperar hasta el verano 2022. Y también en el tema de los jóvenes y mujeres. Lo único que en México fue adicional para perder empleo ahorita, pues es el tema de prohibir el trabajo temporal a través de insourcing o outsourcing, que viene a agravar la situación, que todavía no sabemos hasta qué cantidad de personas, pero ya el IMSS la semana pasada nos daba una cifra de que alrededor del 17% de todos los que el IMSS tenía registrados a través de una empresa de insourcing o outsourcing, ya no están en la seguridad social. O sea, y hablaba el IMSS de 5 millones 100 mil. Entonces, 17% es una cifra no pequeña. Claro. Héctor, tendrían que aplicarse algunas políticas públicas para tratar de incentivar el empleo entre mujeres y jóvenes? Yo creo que sí, mira. En general, siempre hablamos de que hay nada más, si acaso, tres formas de incentivar el empleo. Son muy complejas, pero no hay más que tres. La primera y es la fundamental, es la inversión. Si no hay quien invierta, quien ponga un negocio, una fábrica, lo que sea, chica o grande, pues no se genera empleo. Pero las siguientes dos tienen que ver, una definitivamente con esas políticas, con lo que es la política pública llamada ley, reglamentos en materia laboral, que necesitamos que incentiven realmente el empleo. De repente, en algunos gobiernos, los escucho muy orgullosos de decir, bueno, ahorita estamos fomentando el empleo, no cobramos el impuesto sobrenómina y en dinero es una barbaridad, pero es un 2 a 3 por ciento. Y cuando las cargas sociales, pues estamos hablando de que son más bien el 30 por ciento de la pura seguridad social, hablando de sueldo promedio registrado en el IMSS. Entonces, los incentivos tienen que ser en esa materia de política pública, no tanto el buscar, oye, no te cobro un impuesto o esto, sino más bien cómo le hago para que sea fácil la contratación de personas y que entonces el empresario pueda contratar con toda flexibilidad y sin mayores retos de sistemas las personas que requiere para ocupar. Y la otra y la tercera es cuando llegan temporadas. Hay temporadas como vendrá pronto la del campo, pues que sí o sí tienen que contratar personas. Entonces, estas tres son las razones y en ese orden. Héctor, estamos por concluir esta charla contigo, pero nos gustaría que nos dijeras si dentro de esta movilidad que ha generado la pandemia, los jóvenes y las mujeres han buscado o se han perfilado hacia diferentes trabajos que antes, pues obviamente a lo mejor no observaban. Definitivamente sí. Todo el tema de transformación digital y de logística es algo que ha crecido. Si vemos los números en general de los sectores, pues claro, el sector que más ha generado empleo es el de transformación. Sin embargo, también todo lo que tiene que ver con la logística y lo digital es algo que vemos mucho más común. Así que sí, para estas entregas y nuevas modalidades de que te llevan las cosas a tu casa, afortunadamente hay mucho más empleo para jóvenes y para mujeres. Pues muchísimas gracias Héctor Márquez, director de Relaciones Institucionales de Mapower. Gracias por esta charla para Índice Económico. Muchas gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Muy buena noche. Pues sí, lo que nos dice el experto de Manpower no dista mucho de lo que también registran las tendencias. Las mujeres son las que están viendo más vulneradas su posición económica, social, financiera en medio de esta crisis. Y no se diga por los jóvenes que no tienen experiencia. Sí, por supuesto, Darío. Y básicamente estamos hablando que el rezago en el sector servicios, Marilena, también está incidiendo muy fuerte en que no puedan, digamos que encontrar algún empleo tanto mujeres como jóvenes. Y no hay estrategias o no se visualizan estrategias o políticas que les permitan, pues obviamente, este detonante gran lastre todavía, por lo menos para este año, Darío. Así es. Bueno, pues así está esta circunstancia alrededor de los empleos por COVID-19. Muchísimas gracias, Marilena Vega. Muy buenas noches, Darío. Rogelio Varela. Gracias, Darío. Marilena. Pero sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles 11.45 de la noche, Índice Económico por ADN 40.